Es que no pasa nada. Terrible, eh. Terrible. No sé qué dibujar, tío. Estoy por aquí mirando. Yo tampoco sé qué dibujar. Déjame pensar. Ya no sé ni qué dibujar, tío. Ven aquí, mi amor. Joa, es poca broma con esto, eh. ¡Oh, Iba, cagaste! Me he dibujado a mí mismo. Noo, Arx. Nadie conoce tu cara. ¿Cómo te iba a pasar? ¿Te eliminaría esto nunca? Yo tampoco me he portado mal, eh. Todo se ha dicho. ¡Ojo! ¡Mua! Te quiero, baby. ¡Maca! ¡Ah! Zelen, esta cosa se la di de la gente, pero fuera de mood. ¿Eh? O sea, moodéate. No, hombre. Es que no las… Ah, ¿se lo hacías a alguien de aquí? Sí. Alguien de aquí no. Fue lo que voy a querer. Os quiero, pero para llamaros baby tampoco, ¿no? De una forma, a lo mejor. ¡Ago, bonito! Yo creo que igual. Uy, chica, nada de un amor. Vale, espectacular. Vale. Vale. Bien. Vale. Tengo la cabeza tan reventada que me he equivocado de animal, tío. Joder, macho. ¿Tenéis una manía con estas cosas? Es interesante, eh. He dibujado esto como tres veces, ya creo. Mierda, me cago en la puta hostia. Dale a la flecha para atrás. Me repone esa boca, por Dios. Igualito. Yo, literal, voy a repetir dibujo. Lo mío es bastante fácil. Nada, espectacular. Espectacular. Igualito, eh. O sea, vamos a hacerlo, obviamente. Oh my god, oh my god, oh my god. Impresionante, eh. Guau. Muy bien, ¿no? Terrible, terrible despliegue de habilidad artística. Espectacular. Dí que sí, mamón. Díselo, díselo, papá. Espectacular. Díselo, papá. Espectacular. Díselo, papá. Mira nomás. Terrible obra de arte, piu. Díselo, díselo. Picasso, ¿quién te conoce, compa? What the fucking hell? Estoy escuchando, por Dios. ¿Qué os pasa? Estamos aquí disfrutando de la multiculturalidad. ¿Quién sos? ¿La boca? No, no, no. Está igual así. Madre mía, impresionante despliegue de calidad artística arquitectónica. Oye, verdad, no, me faltaba esto. No te da tiempo, corre, vas a morir, vas a morir, vas a morir. Ahí está, ahí está, espectacular. Bueno. Y yo. No está tan mal, no está tan mal, no está tan mal. Está good. Está good. Vamos, vamos, vamos. La degeneración. Eso mola, esto mola, esto mola. ¿Por qué mezclas español con inglés? ¿Qué os pasa? Tío, multiculti. Como el paraguayo, el español y el guaranillo. Ese. Ahí te he visto, papá. Ahí te vi, papá. Ahí te vi, papá. Oye, tú, claro, no me acuerdo de cómo era esta mierda, tío. A ver, necesito una guía gráfica. No, 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 es que no se sabe. No sé quién ha sido, no sé quién ha sido, pero es que no entiendo en nada. Me habéis hablado en jerga del 2010. Bellísimo. Hermoso. Lo he dicho tantas veces que ya me lo creo. Pero es todo por así, por momon, que son los más jovencitos aquí. ¿Por qué les insultas a las pobres juventudes? No, pero simplemente digo no entiendo su jerga. Somos el futuro. Respeten. ¡Oigan! 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 Tío, Celen, es que eres de Dianium. Eh… Vale, vamos. Pero qué cojones… Vale. ¿Qué coño les sale de la puesta cabeza, tío? Yo creo que sí, eh. Es cierto, tío. Verás lo que ha salido de aquí. Venga, equipo. Me da miedo, te lo digo de verdad. Alguna hemos acertado, seguro. A ver… Chochen, chochen. ¡Ah! De Celen. Ah, es daño. Es de Axon. La redonda redonda, eh. Vaya, son clowns, ¿no? Ha quedado perfecto, eh. ¿Por qué lo has puesto en inglés? Por favor, si acaso. ¡Clawn fiesta! ¡Un clowns! ¡Otro, tío, un clowns, loco! Tanto peculiar. Eh, pues la he quedado… Todos habíamos puesto un clown, ¿no? Y tiene… ¡Qué jodido, bro! ¡Qué bueno, Celen! Ay, está bien, está bien, está bien. Viene a tu fiesta de cúpulos. Pero nosotros somos niños, ya no puede venir por nosotros. Me he jodido, eh. ¡Oh, tío! Eh, un poco que la bronca con el flamenquito, eh. Hostia, de hecho. Por favor, me voy a sacar Google. Es una foto de Google. No, es que tengo un flamenquito aquí al lado. Aquí hay que plagiar a la pata rosa. La pata rosa. Mía, McLaren… ¡Cuaca! Estaba pensando en que seguro que intenta dibujar un flamenco. ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Terrible, eh! Rosa solo va a ser un puto fresco. Con el pedazo de flamencazo que me ha marcado. ¿Qué es ese? Eh, eso es el de los fresquitos, ¿no? No, es un tío que viene un poco. Hostia, es verdad. ¡Bien, bien, bien! Total, eh. Mira, es lo que he buscado yo, ya veréis. ¿Está bien, está bien? ¿Cómo? ¡Esto me lo he quitado yo! ¡Esto me lo he quitado yo! ¡Era! ¡Era palmerita! ¡Y he puesto una puta palmera! ¡Era palmera! ¡Almira, me canto, me canto! ¡Mamon, te quiero un huevo, tío! ¡Es que te quiero un huevo! ¡Mamon, va a trolear! ¡Va a darte el fuego! Me estoy mareando, te lo digo de verdad, eh. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡El horror! ¿Qué es esto? ¿Esto ha de mi per dibujo, en serio? No, 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 no. No, 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 no. Y yo… Andaluzo, me he dicho infeliz. O Thorman. Y yo cabeza… ¡Ah, el Thorman está brutal! ¡Ah, mira! Lo que te han dicho, Thorman. Thorman, lo que te han dicho. Un día te da amor y al mismo día te revienta la cabeza. Había vacía en las palabras de antes de mí. Hostia, vaya calvos. ¡Oh! No me he dado la vida para hacer los pelos. ¡Oye! ¿Cómo que no? Joder, mira los pelos. Toma, pelo. ¿Por qué has dicho estas cosas raras, tío? Yo estoy quitando fuego. Pero es el mismo dibujo de antes. ¡Dios mío! ¡Pero, bro! ¡Pero, bro! ¡Oh! Por ahí va, por ahí va, por ahí va. Yo veía que era fácil, tío, por Dios. ¡No me lo puedo creer! ¡Por Dios! No me lo puedo creer. Es una rubia. Estáis trolleando peor que yo. No puedo poner cualquier color de ruido. Eso es un montacargas. Con el smoking y un tractor. Espera, espera, espera. Creo que se viene. ¡Ojo al pingüino, eh! Impresionar del pingüino, eh. ¡Ping! ¡Ping! ¡Yo qué sé! ¡Paloma! ¡Paloma! Ay, Dios, qué dolor de cabeza. Te lo digo de verdad, eh. Me estoy muriendo muy lentamente, eh. Ay, Dios. Venga, otra. ¡Venga, otra! ¡Me encanta este rollo! ¡Venga, otra! ¡Me encanta este puto rollo, tío! Llevamos diciendo en la última como cinco partidas. ¡Esta es la última! ¡Increíble! ¡Wow! Esto es peor que wow. No, tengo una idea mejor. Me pone la mierda más grande. La última. La última, la última, la última. ¿Vosotros habéis jugado este juego físicamente? Sí. Increíble. Yo jugaba el segundo de primaria. Sí, sí. Pues yo jugué hace literalmente cuatro días. Es el cabronazo. Tío, ya se nos está dentro de las manos. Esta última se nos ha ido completamente dentro de las manos. Esto es mágico. A ver. Es decir, que yo me estoy tomando cada vez las frases más cabrón, pero los dibujos me los tomo mucho más en serio. Acabo de hacer una puta obra de arte. Más, tío. Que menos, ¿no? No puedo haber jugado una palmera… Una palmera bailando tan… ¡Sorry, sorry, sorry! Ojito, eh. Oh my God. Vale. Esta ha quedado muy… He hecho una mierda que flipas. Es verdad, tío. Bueno, no pasa nada. He hecho un mierdolo que flipas, eh. O sea, pues yo los dibujos me están saliendo cojonudos. A ver qué coño sacáis de esto, tío. Ahora describ… Buah. O sea, esta es fácil. ¿Qué es eso? Vale. Ahí estás. ¿Qué es esto? El dibujo de Reborn. Lo he visto por poner, pero… Siempre vas a otro dibujo, eh. Ejem, ejem. Gracias. Ojo. No creo que yo lo diga, pero esto ha quedado muy bien. Queremos que… No ha quedado tan mal, no ha quedado tan mal, no ha quedado tan mal, no ha quedado tan mal. No ha quedado tan mal. Xochere, está muy orgulloso de su dibujo. Yo estoy muy orgulloso de mi dibujo. Muy, muy orgulloso de su dibujo. Dilo que sí, a Xochere, alto y claro. Muy, muy orgulloso de mi dibujo. Madre mía, con perspectiva y todo. Oh my God. Voy a… Rellena. Está… Está en mi lado. Ojo, a mí se ha quedado… Madre mía. Del tirón. Sin pensármelo ni un momento, eh, man. El pescador de dibujo se me resistió mazo. Hostia. Pero bueno, es un grumetón. Ahí está. Buah, es que… Increíble, Xochere, increíble la calidad, eh. Increíble la calidad, eh. Sí, sí, sí. Impresionante. De loco la calidad. No he visto más calidad en mi vida. También te digo, eh. Hay algunos animales mucho más fáciles de dibujar que otros, eh. Entonces lo vais a tener en cuenta, cabritos. ¡Cállese, cállese! Espectacular. Maravilloso. Terrible. Tenías que aprender a dibujar. A lo tonto, a lo tonto, eh. Hombre, la próxima vez en el pinturillo me van a hacer el puto rey, eh. Es el pinturillo… Sí, pero ya vamos pillando el trofillo al pinturillo, eh. Hombre, hombre, hombre. Ay, qué miedo. Cho, chero. A ver qué se hagan. Zumo de frutas. Ahí, ahí está. Muy básico, a ver, no he tirado por ahí. ¡Mira, mira, 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 mira. Y lo pone ardiendo, y lo pone ardiendo. Y lo pone ardiendo. El Pulema Fénix. Hostia. Oye, Eferma, es buenísimo el dibujo, eh. Impresionante el dibujo. Magistral. Oye, captúralo y envíamelo, por favor, lo quieres poner en mi pantalla de moda. Magnífico. No voy a llegar en mi vida, esto seguro. Está muy bien el dibujo, joder. Impresionante. Toflamita, ¿sabes? Y lo pone con fuego, tío. Es el fucking ave fénix de los batidos, tío. Renace de la última gota, tío. Joder. ¡Hola! Hostia puta, tío. Esperaba más, Sara. Esperaba más, pulpo con un palo. ¿Qué es eso? El pulpo batera, es el pulpo batera, tío. ¡Olé, Ribur, te quiero! ¿Por qué hago que medusa? Brutal. ¡Ajá! ¡Brutal! ¿Tiene una medusa? ¡Brutal! ¿Tiene una medusa? ¡Magnífico! Tiene una medusa, de verdad. Oye, por favor, eh. Me ha encantado, me ha encantado. Es que no hay color paleta oscuro. Está bien. Más mal con la vida, se hace que a un pintor ojo. Mira, a mí esto me ha encantado. ¿What? Es brutal, eh. Yo intenté dibujarlo como pute. Espera, a mí no me llegó esto. No, a mí no me llegó este. El diseño de la lámpara picando una persona. No, a mí me llegó esto. ¡En pelé! ¡En pelé! ¡Ah! Ay, Dios mío. Me duele más de la cabeza, te lo digo de verdad. Eh, eh, creo que lo he acertado. ¿Esto es más acertado? Creo que lo he acertado, eh. Eh, sí, 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 le ha quedado brutal el dibujo, eh. Eh, 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 hola. Qué buena, Dijín. Porque soy de Consolas. ¡Oh! ¡Qué impresionante! ¡Brujísima por Mac! ¡Soy Mac! ¿Qué? ¿Qué pasa en tu cabeza? ¡Aaah! 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 ¡Hostia puta! ¡Ribón, Dios! ¡Hostia puta! A mí me llega Master Race. ¿Qué coño quieres que ponga yo con Master Race? ¡Ah! Destruido en segundos. Oye, por el dibujo que me han hecho brutal. ¡Ojo, ojo! Cuidado, eh. Solo puede ser una persona en la vida. ¿Qué es lo Jodas? Eh, ¿hola? Es que… Me ha quedado más gitano. ¿El que dejó tan fácil todo? Make a make a raid again. Eh, no. O sea, ¿el que lo dejó tan fácil? No, no, no. Oye, no, podría ser. ¡Bien, bien, bien! Buena esa. Buena, buena, buena. Vale. Bueno, esa queda bien, esa queda bien. ¿La hostia? La hostia. Esa es la hostia, sinceramente. ¡Rracatanga! ¡Rracatanga! ¡Rracapanga! Me encanta porque lo colorean y todo. Sí, sí. Hay que colorearlo a tope. Mira, 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 mira. Oye, mi momo. Perreando, güey. Están bailando, no peleando ese momo. Están perreando, perreando. Y el otro con tuerca. Y el otro con tuerca. O sea, empezamos con Caracoy bailando el ritmo rakatanga con una ardilla. Y otro diciendo el tuerca. Pero bueno, tío, siguen bailando el Caracoy y la ardilla, solo que la lista de reproducción ha ido… Se ha seguido, ¿eh? Han bailado y luego ya… Yo ya… Yo paro, que me duele la cabeza, te lo digo de verdad. Siento las sienes palpitar, te lo digo de verdad, eh. Sí, sí. Uf, qué brutal, es brutal. Qué hartón de reír.